Quiero decirles algo hijos Los seres humanos tenemos cuatro casas Cuatro La casa donde naciste La casa donde un día te casas y vives La segunda La tercera casa es esta La cuarta es la que está arriba ¿Y sabe qué es lo lindo de este sector? En esta casa empieza la igualdad En esta casa ya no hay injusticia En esta casa ya no se necesita dinero En esta casa nadie en los ojos verdes Ni americano, ni gringos En esta casa es donde los hijos Se arrepienten de haber estado lejos de sus padres Por más malvados que hayan sido Es en esta casa donde las nueras reaccionan Y aunque haya sido mala dicen Y ahí viene, hey tu abuela Es en esta casa donde los vecinos dicen A esa vecina era peliona Ya se fue, pero también te va a tocar En esta casa donde muchos hijos se acuerdan Que de niño lo castigaba y lo decían mala Otros decían bueno Es en esta casa donde los sabios, los blancos, los eruditos Se acuerdan que no valen nada Es en esta casa donde los poderosos Saben que van a ir Es en esta casa donde descansaremos hasta que el señor venga Es en esta casa donde vamos a llegar todos hijos La muerte no respeta sexo, ideología, religión, anatomía Sencillamente viene y se va En esta casa vamos a dejar sembrando Esta pequeña lenteja No sabemos el tiempo que durará en Podrín Pero sabemos que el día que venga el señor Se volverá a levantar Allí Hechitos la calle de honor Nadie va a tocar la caja Nadie va a abrazar la caja Y van a llorar tanto ¿Por qué les digo eso? Cuando yo estaba en la sierra Habían dos hijas que llegaron de Quito Y lloraban y decían Mami llévame, mamá llévame Mamita linda, llévame, llévame Y no me dejaban enterrar Eso era en tierra, un hueco grande Y las muchachas decían Mamita llévame Ah, pues yo cogí los de empujar el hueco Y enseguida dijeron Sáqueme de aquí Y no quería que mamá lo lleve Por eso en vida En vida estoy Minchacama Cuídense hijos Música